Cuando me dejó creyó que por eso moría Y me dolió pero solo fue por un rato y ya Ahora volvió buscando a mi compañía Y podemos vernos pero solo pa' comernos y ya Si me busqué en el party, party En lo por seguro que es ahí donde me vas a encontrar Tra, 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 tra Con otro chori bailando me le pongo a tra, 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 tra Si me busqué en el party, party En lo por seguro que es ahí donde me vas a encontrar Si bebé, me saluda si me ves Tú me diste por muerto, que risa me da a tirar ese cuento Ahora estás aquí chateándome al directo Dices que estoy rico y quieres un poquito de esto Deje el invento, que podemos hacerlo sin compromiso Si tú quieres más pues yo te aviso Yo pude ser tuyo y de más nadie Usted pudo aprovechar y no quiso Si me busqué en el party, party Tenlo por seguro que es ahí donde me vas a encontrar Tra, 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 tra Con otro chori bailando me le pongo a tra, 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 tra Si me busqué en el party, party Tenlo por seguro que es ahí donde me vas a encontrar Si bebé, me saluda si me ves Yo creí en ti, ahora por tu culpa no creo en nada Que nunca me atreví, pero hoy decidí salir a la calle Y te amo y te odio Si esto es así, buscate otro novio Que como yo no hay dos y como tú hay bastante Si ahora me llama, me llama y no me da la gana Si tú quieres verme puede ir un miel con la Santana Desde que te fuiste utilizo más mi cámara Volviste por mi posición, dinero y mi forma Son varias cosas juntas No me interesa si mañana eres difunta ¿Quién se va a te buscar? Soy mucho pa' ti si me cambiaste por bruca Si bebé, me saluda si me ves Si me busqué en el party, party Tenlo por seguro que es ahí donde me vas a encontrar Tra, 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 tra Con otro short y bailándome le pongo a tra, 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 tra Si me busqué en el party, party Tenlo por seguro que es ahí donde me vas a encontrar Si bebé, me saluda si me ves De revés Bien que lo, bien que lo, bien que lo Estás brava sin duda Recuerda que esto es colisión y fuga Yo BK Yo selecta McCoy Yo soy yo mape BK Pa' derecha arau Yo bigamo Diney Independientemente Siempre actualizado Nunca desactualizado Party side Vaya de ese lado